Ideas de Negocios presenta Gigantes Corporativos con Miguel Payares Economía, Empresas, Negocios Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares. Hoy me encuentro con Valentín López, el presidente de Henkel en México, a quien agradezco mucho que nos dé este tiempo, que esté aquí con nosotros. Y Valentín, quisiera comenzar con una primer pregunta. Henkel tiene 65 años en México, cumple en este año. Tienen más de 8 plantas de producción, una empresa de origen alemán, más de 3,300 empleados en México solamente. Además, marcas como Persil, como Dial, como Resistol, como Prit. Mi pregunta, Valentín, es ¿Quién es México para Henkel? ¿Qué lugar ocupamos? ¿Somos entre los 20, entre los 15? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Cuáles son las marcas más vendidas? Bienvenido. Gracias, Miguel. Antes que todo, muchas gracias por el tiempo que inviertas en esta entrevista. Mira, México tal cual, Henkel en México es muy, muy importante y relevante para lo que es Henkel Global. De hecho, nuestro CEO acaba de venir a México hace cuatro semanas por la importancia que tiene y ocupa hoy por día el cuarto lugar a nivel mundial. Es decir, después de tres países, México es el cuarto más importante a nivel mundial. Por eso la relevancia de Henkel México. Henkel México actualmente, en el 2023, cerró con ventas de 965 millones de euros. Esperamos que el año 2024 terminemos con más de un millón de euros, lo cual, obviamente, también se vuelve una cifra bastante relevante para Henkel México. Como comentaste, tenemos 3.300 empleados, pero lo más importante es la gran diversidad del portafolio de unidades de negocio y productos que tiene Henkel México. México tiene dos grandes unidades de negocio muy importantes, que son adhesivos y la parte de Henkel Consumer Brands. En Henkel Consumer Brands está la parte prácticamente de detergentes, está la parte de beauty care, de coloración para el cabello. Pero en la parte de adhesivos tenemos 9 unidades de adhesivos diferentes, donde, obviamente, manejamos tecnologías para los diferentes tipos de industria que tenemos en México. Desde la automotriz, la parte de consumo, la parte de industria, la parte de construcción. Realmente es muy amplio el portafolio de productos dentro de Henkel México. Dentro de las marcas más importantes, por supuesto, está Mascolor, 123, Viva, Persil, que es una marca icónica para lo que es Henkel a nivel mundial. Y las marcas de Resistol, las marcas de Fester, que también son marcas muy importantes. Y no podemos dejar de mencionar también las marcas de coloración de cabello para lo que es Cool y lo que es Tech Italy. Son marcas realmente muy reconocidas, igual como Dial, que forma parte del portafolio de Consumer Brands en la parte profesional. Eso prácticamente es Henkel México. Otra cosa relevante de Henkel México, obviamente, es la alineación que tenemos a la Estrategia Global de Crecimiento con Propósito, que está prácticamente basada en tres pilares importantes, que es la innovación, la sustentabilidad y la parte digital. Sabemos de antemano que si nosotros no estamos en esos tres pilares importantes, pues en el corto plazo, sinceramente, creemos que no vamos a permanecer. Creo que las compañías deben tener esa visión de estar en la parte digital, sustentable y la parte de innovación. Creo que son tres pilares importantes, además del portafolio de negocios, del portafolio de productos, que es importante para todas las compañías, así como los modelos operativos que obviamente fortalecen toda esa parte, junto con una parte fundamental, que es nuestra gente. Creo que esa es la estrategia y creo que con toda la intención, Henkel ha cambiado un poco la estrategia que solía definir cada cuatro años. Ahora ya es una estrategia más cambiante, más dinámica, con ese propósito de crecer a través de los años. Entiendo, entiendo esto que me dices y me llama la atención varios puntos. ¿Somos el cuarto, entonces, el cuarto país más importante para Henkel? Así es. ¿A nivel global? Así es. Ok, ¿en cuántos países tienen presencia? Estamos en 120, tenemos empleados en 124 países con 161 sitios de producción en 55 países. Esas son, digamos, las cifras a nivel global. Sí, de 124 naciones, México es el cuarto en términos de ingresos para la compañía, más importante. Ahora, me decías que su facturación superó los 900 millones de euros para México en 2023. Justo era una pregunta de la que te quería hacer. ¿Este 2024 llegarían a mil millones de euros aquí en México? Bueno, nuestra expectativa es más o menos cumplir con las mismas cifras a nivel global, que está entre el 2.5 y 4.5 por ciento de crecimiento orgánico en este año 2024. Entonces, si hacemos cuentas, probablemente podríamos estar por arriba del billón de dólares de oros, perdóname. Pero obviamente va a depender también de muchos factores, como el tipo de cambio y obviamente cómo se desarrolla la economía en México. Ok, o sea, una compañía importante en términos de ventas, importantes a nivel global entre países. Quisiera preguntarte también, estas marcas que me dices, me mencionaste algunas primero, algunas después. Por ejemplo, ¿Más Colores es la más importante en términos de ventas? No, en realidad, la marca, de las marcas más importantes, es que dependen de la unidad de negocio. Yo te podría decir, en la parte de Genke Consumer Brands Professional, pues solamente tenemos Viva 1, 2, 3. En la parte de construcción, pues tenemos Fester, que somos líderes en ese mercado. En la parte de adhesivos para el mercado de consumo, también somos líderes. O sea, tenemos varios líderes. Digamos, el consolidado, ¿cuáles serían sus tres marcas más importantes, tanto de adhesivos como de consumantes? Yo creo que tenemos Viva, tenemos lo que es la marca Cool, y tenemos lo que es la marca Fester, combinado con Resistor. Yo creo que esas son las marcas más importantes que tiene Genke a nivel de México. Ok, perfecto. Y veo un tema muy enfocado al propósito y a la sustentabilidad. También voy a hablar un poco de eso. Cerrando un poco el tema de crecimiento, tiene la expectativa de 2 a 5%, 2 a 4% a nivel global crecer como Genkel. Mi pregunta es, tengo ahí algunos datos, Genkel ha crecido mucho más que el mundo, el mundo Genkel, a doble dígito, entiendo, ¿no? ¿Esto crees que se mantenga? ¿Cuánto va a crecer Genkel México este año? ¿Cuánto esperas? Mira, nuestra visión en el corto plazo es ir creciendo en forma similar a las cifras globales. Sin embargo, como tú sabes, normalmente los países emergentes siempre crecen a un ritmo mucho más acelerado. Pero hay muchos factores, hay muchos factores que realmente terminan eso. Yo te puedo decir que en los últimos 15 años que he estado en Genkel realmente ha tenido un crecimiento importante por la mezcla de crecimiento orgánico y por adquisiciones también. Entonces, es una mezcla de ambas cosas, no solamente es el crecimiento orgánico de la compañía, sino también qué vamos a hacer en materia de inversión, qué vamos a hacer en materia de nuevas adquisiciones, que obviamente es una parte importante también y relevante para Genkel México. Perfecto, perfecto. Ahora, hablando de inversiones, tengo aquí algunos datos. 2021, una inversión de 840 millones de pesos para un centro de distribución en Toluca. 8 millones de pesos para un centro de entrenamiento técnico, también fue otra inversión. 2022, una nueva planta en Nuevo León con 33.2 millones de euros. Mi pregunta es, ¿cuánto han invertido en los últimos cinco años? ¿Cuánto invertirán este año? ¿Hay un anuncio de inversión? ¿O cuánto esperan invertir en los próximos años? Bueno, en realidad, ¿cuánto hemos invertido en los últimos cinco años? No tengo la cifra mentalmente, tendría que sumar todas las inversiones, pero te puedo decir que ha sido una inversión importante. Si sumas tú la parte de la nueva planta de Nuevo León, si sumas la parte de la adquisición de Natura en Guadalajara, que venía en tres plantas, si sumas tú la parte del Cedis, que es el más importante de Genkel México y además uno de los más importantes y grandes de Genkel Global, yo creo que es una inversión bastante importante y debe sumar los 30, los 40 millones de euros en los últimos cinco años, seguramente. Lo que viene hacia adelante es un poco parte de lo que nosotros estamos visualizando como un segmento que tenemos que analizar perfectamente hacia adelante. Por supuesto que tenemos inversiones hacia adelante, tenemos inversiones en la parte de innovación, tenemos inversiones en la parte de aumento de capacidad de producción, tenemos inversión reciente que tuvimos una de Silver Life, que es una compañía que se dedica en el cubrimiento de tuberías de gas y de petróleo, que eso ocurrió en este año. Entonces creo que hay inversiones que en este momento, tengo más o menos idea de cuáles son, pero yo creo que me gustaría comentártelo más adelante, ya cuando estemos en el proceso de la inversión, exactamente. Lo que es un hecho es siguen invirtiendo. Seguimos invirtiendo en cualquiera de las circunstancias en México, Genkel México seguirá invirtiendo. Ahora quisiera preguntarte lo siguiente, ¿por qué? Como periodista vemos varios temas, el niche shorting, algunos dicen se aprovecha, otros no, el T-MEC, vemos otros factores, tal vez la inseguridad o vemos factores como el tipo de cambio que a veces nos vuelve no tan atractivo. ¿Qué factores ve Genkel de por qué invertir en México? Yo creo que México sigue siendo un país interesante, importante, la cercanía con el mercado de Estados Unidos fue lo importante, también la cercanía con los países de América Latina, que obviamente es una región emergente, si tú ves los resultados a nivel de Genkel en América Latina sigue creciendo en algunos casos hasta el doble dígito, entonces sigue creciendo en esa parte. Nosotros somos un país que exporta a Estados Unidos principalmente parte de nuestra producción de adhesivos, no es más allá del 15%, pero seguimos exportando. Por supuesto que lo que tú mencionas del niche shorting nos va a afectar en mercados muy específicos y puntuales, nosotros estamos en algunas unidades de negocios de adhesivos, como es la parte electrónica, como es la parte industrial, como es la parte automotriz, es donde está o bien la inversión más importante. Los negocios de consumo creo que va a ser una consecuencia indirecta, pero al final el camino va a ser creciendo. Entonces, que yo recuerde, Miguel, México de alguna manera siempre ha estado en crisis y realmente siempre nos ha ido bien, entonces creo que no es un elemento que a nosotros nos vaya a frenar y la experiencia que tiene Genkel en todos los países emergentes es similar, entonces creo que son los países que más crecen, que crecen a doble dígito o cercano a doble dígito. Muy bien, ok, me queda claro. Pasando ahora un poco a cómo está el mix de negocios, las ventas, he visto que han pasado por fusiones, por adquisiciones, 50% de sus ventas tengo vienen por la tecnología de adhesivos en 2023 a nivel global y 49% por marcas de consumo, consumer brands, esta adhesión que ustedes tienen y bueno, un poquito ahí en otras áreas. Mi pregunta es, ¿cómo estará este mix en los próximos 5 a 10 años? ¿Qué bienes se mantendrá? ¿Están apostando por algo nuevo? ¿Dónde vendrán también sus adquisiciones? Bien, creo que el mix más o menos se va a mantener. En el caso de México específico, más o menos Genkel consumer brands representa el 55% y adhesivos 45%. Yo creo que adhesivos va a seguir creciendo. La industria automotriz se está recuperando. Están entrando nuevas inversiones de la industria automotriz. En la parte de Genkel consumer brands yo creo que tenemos oportunidades de crecimiento importantes dado que realmente nuestro market share todavía tiene oportunidades para seguir creciendo. La parte de coloración, pues dadas las inversiones que hemos hecho en México, la compra de Natura en el 2017, pues obviamente nos da la oportunidad de ser un centro de producción y de investigación y desarrollo para lo que es Américas. Entonces, yo creo que hay muchos, digamos, matices de cómo se va a mover el mercado. Yo te diría que es difícil predecir exactamente, oye, va a ser 50, 50, 50, 50. Yo creo que la intención es que crezcan los mercados o nuestros segmentos, tanto de adhesivos como de Genkel consumer brands, en el orden del 4 o 5% anual. Esa es, digamos, una parte de admisión que tenemos como compañía. Ok, excelente. Valentín, quisiera preguntarte también ahora un poco de las inversiones. Ya me dices el crecimiento, están invirtiendo en México. ¿Cómo está su producción actual? Me dices que podrían venir ampliaciones en temas de producción. ¿Podría haber una nueva planta este año, en los próximos dos a tres años, aquí en México? ¿En qué sectores? ¿Cómo ves esto? Bueno, dado, digamos, el crecimiento que hemos proyectado, yo creo que pudiera haber un incremento de producción en la parte de Beauty Care. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser el centro de producción para lo que es Américas. El mercado de Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante. Normalmente, lo que hacíamos nosotros con los productos de Beauty Care era maquilarlos en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos haciendo es mover la parte de esas maquilas que teníamos, que no eran de nosotros, la estamos moviendo en la producción en Guadalajara. Entonces, eso podría tener una proyección importante. En la parte de adhesivos, no veo una inversión de una nueva planta, algo nuevo en esa naturaleza, sin incrementos en productividad. Seguramente también nos falta hacer las sinergias con Seal for Life. Seal for Life es una requerción muy reciente y tenemos que ver y analizar cuál es la línea de productos para poder ver cómo vamos a crecer. Pero es una nueva adquisición que hicimos durante este año. En la parte de detergentes, probablemente tengamos que hacer en los próximos dos o tres años algún incremento también de la producción, porque obviamente es una planta que también está creciendo de una forma acelerada. Pero a ciencia cierta, no veo en el mediano plazo, digamos, para la parte de decirlo, es una inversión de una nueva planta. Estamos obviamente trabajando con la parte de ver qué se puede adquirir, qué compañía se puede adquirir, pero obviamente no tenemos nada cerrado todavía ni nada como para poder conversar. Entiendo, entiendo. Ahora, la parte de sustentabilidad que ahora en los negocios desde hace algunos años ha tomado fuerza. Tengo algunos datos, por favor, corréjeme. Ustedes en tema de clima tienen un objetivo de reducir la huella de carbono 65% en su producción en un determinado tiempo, en 2025, en economía circular. Para 2025, 100% de sus empaques deben ser o reciclables o reutilizables. Y en el tema social, un dato que me llamó la atención, un abastecimiento 100% responsable. Hacia allá van las metas. Mi pregunta, Valentín, es, ¿qué están haciendo para evitar la pérdida de talento? Como mexicanos vemos, por ejemplo, un tema de equidad de género muy importante. ¿Qué están haciendo, sobre todo, por ejemplo, en sus plantas, para que las mujeres, roles de turno, para que madres solteras, en estos centros de producción, no sean discriminadas, no estén siendo afectadas? ¿Cómo, entiendo que tú vienes del Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo contratar a más personas que no vengan solo de escuelas privadas, sino escuelas públicas también? ¿Cómo ves estos temas más cercanos a la población, temas de equidad de género? Entiendo que ustedes, 40% de sus colaboradores ya son mujeres en puestos directivos. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo abrir más brecha? Bien, creo que la parte de retención de talento es una parte importante en estándares sociales. La parte de diversity, equity and inclusion es un pilar muy importante y está perfectamente definido a nivel global. Y no solamente es una definición, sino hay objetivos muy claros. En este año particularmente, es el primero que se pone en los bonos de los directivos, en este caso, como yo, de que se tienen que cumplir con esa parte de equidad. O sea, nuestros objetivos es, obviamente, enfocarnos mucho más en la parte de género, sin embargo, también la parte de otras partes elementales es vital, pero esa es la parte principal. En medio, como tú lo mencionas, tenemos 42% de la población de mujeres y también el 42.8% de las mujeres ya son a nivel de dirección, de gerencia. Entonces, creo que es un elemento clave. No solamente es la parte de equity, de diversity and inclusion, también es la parte realmente de liderazgo, es la parte de cómo tú manejas la situación internamente en México. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos dos días de home office, antes de la pandemia. Y en el 2019 estábamos tratando de movernos a tres días de home office, antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque veíamos que era difícil retener gente en la parte de nuestro share service. Teníamos una rotación de más del 25%. Cuando nos movimos a dos días de home office, se bajó al 14% y teníamos la intención de movernos un tercer día. Entonces, eso también fue muy importante porque hay gente que tarda hasta dos o dos horas y media en trasladarse de su casa a la oficina y otras dos horas en regresar. Entonces, esa parte también es muy elemental. Cuidamos, por supuesto, la parte de todo lo que es compliance. O sea, en la parte de governance, nosotros somos una compañía que nosotros nos enfocamos directamente en la parte de todas las estándares sociales, toda la parte de respeto, toda la parte de evitar sexual harassment y todas las cuestiones que puedan afectar. Entonces, yo creo que es una parte integral de una serie de cosas que nos permite a nosotros atraer talento. La parte de reputación, toda la parte de reputación también está fuertemente ligada con la parte de governance. Contamos, por ejemplo, con un departamento de recursos humanos que normalmente está trayendo la información de Alemania para poder cascar la información y ejecutarla a nivel de México. Tenemos un departamento de compliance que tiene todas las reclamaciones o todas las quejas que puede tener cualquier empleado y tenemos un comité donde se discuten todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que la parte de talento es una serie de elementos que tienes que cuidar como compañía. Por supuesto, también la parte de beneficios, la parte de salarios, es muy importante y para eso hacemos los análisis a nivel de México con un benchmarking para poder estar, digamos, con una de las compañías que paga en forma adecuada. Desde tu perspectiva como presidente de una multinacional tan importante que tiene un impacto en la economía mexicana, un impacto en diferentes zonas geográficas, ¿cómo ves estos temas y cómo trata de contribuir Henkel en este tema de sustentabilidad? Por ejemplo, a la educación, al tema de pobreza, o sea, empleos de calidad, me decías. ¿Algunos ejemplos que tengas sobre lo que están haciendo ustedes para atraer este talento joven y nuevo? Sí, tenemos un programa donde tratamos de ayudar a través de las organizaciones no gubernamentales. Tenemos un programa donde invitamos a todos los empleados, hacemos una convocatoria cada año, y en esa convocatoria los empleados traen los mejores programas como poder ayudar a esas personas que tienen bajos recursos. Alrededor de 10, seleccionamos 10 de las mejores y nosotros aportamos una cantidad de dinero para poder. En muchos de los casos también nos acompañamos, por ejemplo, si hay que ir a construir algún tipo de edificio, algún tipo de baños para tener agua, entonces también invitamos a los empleados para que ven. Entonces tenemos un impacto en esa parte. Eso lo hacemos cada año. Pero también tenemos a través de nuestras marcas como Resistol y FESER, tenemos programas también donde nosotros participamos con escuelas y tratamos también de impactar desde ese momento a los niños. Tenemos un programa también que se llama Investigadores, donde hacemos un programa cada año y hacemos una especie de workshop donde invitamos a niños y los invitamos a que realmente hagan una especie como de experimento de lo que son cuestiones químicas. Entonces yo creo que hay muchos programas que tenemos a nivel de México que nos ayudan precisamente a seguir haciendo ese branding a nivel de gente. Valentín, tocando el tema de digitalización, que es una de sus prioridades, me gustaría entender un poco más hacia dónde van. Actualmente, ¿cuánto de sus ventas en México vienen de este canal, el canal digital? ¿Hacia allá va a fortalecer este canal digital como ocurre en otras partes del mundo o va más allá? ¿Cuál es la visión en este tema y las metas? Son varias cosas. No solamente es el e-commerce. El e-commerce es algo que estamos teniendo mucho esfuerzo en las diferentes áreas de consumo, pero también las partes industriales lo estamos fortaleciendo. Es una parte clave, pero también estamos cada vez haciendo uso más de la industria 4, también es una parte digital, y sobre todo la tendencia de lo que es la inteligencia artificial. Tenemos algunos ejemplos donde ya utilizamos inteligencia artificial precisamente para acelerar y tener más impacto en la sociedad. Digamos, son las tres cosas donde tenemos. Y en el pasado, lo que hicimos, no hace muchos años, tuvimos que hacer una sola plataforma de SAP a nivel global, porque antes cada país tenía su propio sistema, su propia fase. Lo que hicimos fue estandarizar. ¿Para qué? Para que obviamente nosotros tuviéramos acceso a una plataforma estándar, procesos estándares, y eso tuviera un impacto mucho más importante, que fue el impacto más rápido y obviamente mucho más económico. Entonces, creo que vamos hacia allá, hacia la inteligencia artificial, hacia lo que es el e-commerce. Estamos empezando a generar, por ejemplo, en algunos mercados, en algunos segmentos de negocios, grupos de lo que es innovación digital hacia el interior, porque estamos enfocados no solamente hacia la parte externa, sino también a la parte interna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a nivel digital para acelerar nuestros propios procesos? Tenemos que empezar con la generación de datos para poder empezar a trabajar con esta parte. Excelente. Me queda claro. Tengo un par de preguntas más, se nos acaba el tiempo, pero hablando de México y hablando del mundo, como empresario, como directivo, estamos frente a un nuevo cambio de gobierno, más allá de temas políticos. Lo que yo te quisiera preguntar es, ¿cuáles son las prioridades que tú pondrías sobre la mesa para estos próximos años que vienen para México? Estos próximos seis años. ¿Cuáles son los temas que preocupan o que interesan a los empresarios como tú para seguir generando más negocios y más impacto a la población? Dos, el mundo. Pues vemos diferentes temas, conflictos. Estuve revisando un poco sus reportes. También vi que ustedes decidieron salir de Rusia cuando hubo un tema, cuando estuvo este conflicto, cuando inició el conflicto. ¿Qué piensas de Venezuela? ¿Cómo estás viendo ese tema? También quisiera platicar. Bueno, creo que a nivel de Henkel México y nosotros como empresarios tenemos que seguir adelante, esté quien esté. Y la experiencia nos ha dicho que no importa quién esté, nosotros tenemos que seguir desarrollando personas, tenemos que seguir contratando, tenemos que seguir haciendo lo que tengamos que hacer para poder. Para nosotros creo que las épocas de crisis son épocas de oportunidades. O sea, no lo podemos ver de otra manera. Desde ese punto de vista, yo creo que Henkel México va a seguir. Y muestra de ello es que durante la pandemia hicimos las inversiones más importantes, que es la parte del CEDES, los 890 millones de pesos, más los 33 millones de euros que hicimos en la planta de Nuevo León. Estábamos en pandemia y estábamos ya prácticamente en este gobierno. Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta quién está, pues hubiéramos dejado de crecer desde hace mucho tiempo. En la parte de Rusia y Ucranía, pues obviamente Henkel a nivel global decide tomar una decisión en la cual nosotros honestamente no estamos en un momento dado relacionados o tenemos ninguna interacción con ello. En la parte de Venezuela, bueno, pues creo que Henkel México, Henkel América Latina, pues seguirá trabajando de la manera que se pueda hacer para poder seguir generando ventas en cualquier país. En el caso de Venezuela, en este año en particular decidimos no participar en Venezuela una vez más. Ok. Muy bien. Cierro con esto. Entiendo que tú comenzaste como becario en el 85, en una empresa importante. Has tenido un recorrido importante hasta ser el presidente de Henkel. y director también de otras empresas. Mi pregunta es, ¿cuáles son los tres, cuatro consejos que nos darías para dirigir un equipo, para crecer en el mundo corporativo, para lograr tener este camino en el tema corporativo? Y cerrar simplemente, ¿qué se espera para los próximos 65 años de gente? Bien, consejos. Yo te diría que para mí lo más importante ha sido tener una inteligencia emocional. Eso ha sido clave. Si no tienes esa parte, creo que no puedes tú entender cómo funcionan los negocios, porque los negocios se dan a través de la gente. Ese es el primero. El segundo, cuando dices, oye, empecé desde becario, yo creo que no le puedes dejar a nadie tu desarrollo profesional. Si en tu vida profesional tuviste 10 jefes y los 10 fueron malos, después de que tienes 55 años no le puedes echar la culpa a nadie. La culpa solamente es tuya. Entonces creo que tú tienes que ser dueño. Ese sería el segundo. Y el tercero, yo creo que siempre tienes que tener claro hacia dónde vas. O sea, y cuando digo que tienes que tener claro hacia dónde vas, yo creo que tienes que tener objetivos muy altos como para que los puedas alcanzar. Y saber que si te pones un objetivo alto, pues algunas veces vas a tener que tropezar. Y vas a tener que tropezar varias veces. Es decir, es la única forma de poder llegar a él. Entonces creo que esos serían, digamos, mis tres consejos que yo podría dar. ¿Y qué viene? ¿Cómo ves los próximos 65 años para Henkel? Bueno, yo creo que a lo mejor ya no estoy, pero... Puede ser. Puede ser. Pero yo creo que a Henkel va a seguir creciendo. Yo veo a Henkel, una compañía que utiliza las mejores prácticas a nivel mundial, que va a seguir invirtiendo en cualquier circunstancia, como lo ha hecho en los últimos 20 años. Yo veo a Henkel un poco más, digamos, centrada en la parte de lo que es los estándares sociales, la parte de sustentabilidad. En cinco años yo veo una Henkel totalmente sustentable y como ya competidores tal vez saliendo, porque no están invirtiendo. Hay que invertir desde ahorita. Una compañía que a lo mejor como pilares va a tener la inteligencia artificial, la parte de... la salud mental, que hoy también está aumentando más y más y más. Yo creo que va a ser una Henkel que va a ser un ejemplo de empresa a nivel mundial, no solamente a nivel médico. Eso es lo que yo veo. Valentín, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por estos minutos que nos das hablando de estos 65 años de Henkel aquí en el país. Permíteme despedir también a la audiencia. Amigos, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Por favor, síganos en nuestras redes sociales arroba ideas negocios TV. Cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias!